Un piloto, un piloto Un piloto, un piloto, un piloto, un piloto. ¿Quién está ahí? ¿No está en vuelo? ¿No está en vuelo? ¿Ven? Está en vuelo ¿Quién está dentro de la acera? ¿Aún aquí? ¿No va a ver? Está en el cuarto, ¿no? ¿No está en el cuarto? ¿No está en el cuarto? ¿No? 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 ¡Sí! Gracias.